Muy buenas a todos, soy TheCey y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con la segunda partida de la sexta semana de la KCM 2022 temporada 2 Y tenemos a Action contra Snowden Mad Scientist Contra nuestro amigo el Terran Killer Snow Que bueno, viene de ganar brillantemente, la verdad, era un partidón Si lo habéis visto la partida, tío, que carajos estáis haciendo con vuestra vida Partidón Si suelo ver las de tu raza, tío, porque por ejemplo el Zerg y no ves los partidos contra Terran, tío Te estás perdiendo Te estás perdiendo mucho, es como si solo haces una postura en la cama, vamos a decirlo Para que hay niños delante Te estás perdiendo un mundo, macho, te estás perdiendo un mundo Así que por favor, si lo has ido de la partida, ve a verla porque ha sido maravillosa Y nada, tenemos aquí a Action que está haciendo un Hatch Y primero en mapa, a ver, mira, ahí vemos que el Protoss Pues está haciendo un Hatch Primero Action que viene con el Drone ahí porque tiene miedo un pelín de que Le pueda meter un Cannon Rush Por ahora no hay Cannon Rush posible, ¿vale? Porque obviamente el Protoss está haciendo con Gateway en vez de con Forja Así que nada, es todo mentira Y Action que lo que tendría que hacer es no perder el Drone Porque se lo podría matar ahí el Probe Cuidado porque le sigue la pista, está muy cerca de poder atacarlo Parece que Action ahí tiene problemas Hace una vuelta para intentar ganar tiempo Eso que parece que no consigue suficiente distancia O acercar la distancia con el Drone Y vemos ahí un poquito que el Protoss va a venir a molestar Action que sale con el Drone para, bueno, pues alejar el Protoss de la base Tendrá que sacar otro posiblemente para una tercera Y bueno, como vemos ayer, ¿no? Simplemente quiere molestar sacándolo, es el primer seroto Obviamente también para achuchar un pelín, claro, hay que achuchar Así que bueno, vamos a ver qué pasa Porque por ahora Porque por ahora Tenemos aquí, como vemos, a el jugador El jugador Protoss con un poquito la batuta Con la voz cantante achuchando Achuchando Y a ver por qué tenemos el Xelot y el Probe Que van a llegar en tandem aquí a molestar Action que decide retrasar el GAS para sacar Zerlins ahora Que suele ser lo normal, la verdad Y luego hacer una especie de hidraden Para intentar apretar después Vemos ahí cómo llega el Protoss Cuidado por qué Action, tío Se iba con los drones a lo loco ahí Y aquí está haciendo un barraño Del que parece el Protoss Ya que normalmente estos drones Como vemos están tres parados en el GAS Ahí los tenían que tardar un montón en salir Al menos no ha perdido ninguno por ahora Pero bueno, ha perdido mucho tiempo ahí el Zerl de Mining Y esto lo sabes, ¿no? Vamos a ver por qué Action podría poner el GAS ahí Y lo va a poner Casi mata el Probe Pero no lo consigue matar del todo Ahí el Zerl te está siendo rodeado Y nada, Action que lleva a defender Pero la verdad que no le ha salido demasiado barato esta defensa Ya que, bueno, es verdad que luego el Zerl lo ha rodeado muy bien en el Protoss también Pero sinceramente Perdió ahí mucho, mucho tiempo de Mining Que parece que no Pero son minerales ahí A pesar de que no pierdes el Drone Son minerales que te cuestan Y que el Protoss sí que está minando tranquilamente Así que nada, vamos aquí a Action Lo normal que voy a poner aquí sería poner hidraden, ¿vale? Y hacer una especie de 973 El que no sepa qué son 973 Son nueve drones en la base principal El 7 en la natura 3 en la tercera Y sacar ahí hidras Vemos ahí cómo está en el split de Zerl Parece que piensa que el Protoss está en la parte inferior derecha No, en la parte superior izquierda O está haciendo el split de Zerl Se hay un poco para No, parece que sí que sabe que el Protoss está ahí Pero ha hecho un split de Zerl Para ver que no hay ningún selot Por ningún sitio escondido Y ahí está ese hidraden Como decía Para intentar pensar ¿Por qué se hacen los ST3 aquí en vez de otra cosa? Dice, déficit, macho Es que te veas las partidas antes de que las comentes No, no me las veo, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Por qué sé que hay una posibilidad muy alta que hagan los ST3? Pues porque Si vas a leer, ¿vale? Con lo tarde que ha sacado el Gas Action Si vas a leer a Guarida El Corsario te va a reventar ¿Vale? Si el Protoss hace buen timing Te va a reventar Entonces hay que tener mucho cuidado Y aparte El Protoss está invirtiendo mucho En selots y demás Por lo tanto La gente va a querer presionar un poco más tarde de nuevo Entonces Si encima de que ya No tengo casi trabajadores Porque está haciendo mucho selim en el principio No tengo el Gas a tiempo Porque el Corsario Y el Corsario me va a molestar Encima tengo que sacar más Zerlins aún Para pararte de tu selot al ataque Pues Va a ser muy molesto Y demás Más cuidado porque Action tiene un dron ahí Para la tercera No se da cuenta Así que nada Vamos a ver qué pasa Porque tenemos aquí Al jugador Protoss Fuentes de Stargate Es posible que intuya Que va a venir aquí Alguna especie de De MS3 Vio los tres trabajadores La tercera Cital of Adun Corsario también Vemos ahí los selos que salen Como comentaba Pero aquí Action Debería estar sacando Las primeras hidras Para poder contrastar la STAN Por eso Justo aquí Si tengo que defender encima Con más Zerlins Mientras que me hacen Perder O plantar esporas Imagínate Porque claro Es que Si no sales con hidradent Tienes que plantar esporas Porque es que Si no los cosas te van a machacar Los otros Porque es que tu Vespira Llega tarde Entonces Pues como digo El 9 de 3 suele ser La opción un poco mejor Para devolverle un poco La presión al Protoss Forzarle a hacer canon Y retrasarle también A él Jugar un poco Como ha jugado el Protoss Es decir Con presión Y en el que tiene que Atarse un poco A lo que yo estoy haciendo Por ahora parece que Snow lo ha visto bien O sea que no creo que muera Ni mucho menos Obviamente no morir No significa ganar la partida Y bueno Cuidado porque tenemos A que hacer que entra Con un montón de Zerlins Vemos ahí 5 Selots 3 canons Haciéndose también Detrás Parece que pone un cuarto Canon quizás Snow Action que Ahí está preparando Las sidras Para atacar ahí La muralla del jugador Protoss Vemos que la forja Está tirada Hay un canon Un pelín molesto Ahí abajo Que quizás tendrá que atacar El Zergi Y bueno Como vemos Action detrás Está droneando Y bueno Esto es correcto No tienes por qué Hacer 800 sidras Para matar al rival Simplemente tienes que Forzar que haga canon Que juegue pasivo Mientras que tú Detrás pues tratas De hacer los mismos Drones que querías hacer Simplemente Pues con estas sidras Estás consiguiendo Romper un poco la muralla Muchas veces retrasar Ese más uno Ataque del Protoss Y encima Forzarle canons Mientras que vas a hacer Los mismos drones Aparte obviamente De contrarrestar el Corsario Vale Entonces es una muy buena Manera de Jugar contra Un gate primero En hacer este tipo De jugar que ha hecho El Zergi Obviamente no siempre gana Vale Ni mucho menos Pero es una buena manera Y para mí Es un pelín más correcta Sobre todo si te llevas Tanto daño En el early game Vale Del ataque con el Celoth Más el Proof Porque Si no tienes el gas A tiempo Macho Los Corsarios te van a machacar Haremos ahí unos bloqueos Correctos por parte Del Zergi La natural De esa manera A pesar de que Que veis que las hidras Se cuelan entre El edificio Bueno Los Zergi También se podrían colar Porque entiendo Que es una Evolución No es la Hydraden Si pone la Hydraden A la izquierda De la Hachery La Hydra puede pasar Y el Celoth no Pero El Evolución Funciona de manera Diferente El Evolución Ahí si que hay un hueco Por el que los héroes Se pueden colar A la izquierda La Evolución Solo lo queda Cuando toca por arriba O toca por la izquierda De la Evolución Ahora está tocando Por la derecha De la Evolución A los Hachery Así que por ahí Se pueden colar Los Zergi Y podría tener Problemillas El jugador Zergi La Defensa Vemos ahí Que ya sale el Snow Rápido en el ataque Pero al menos No tiene más uno Y bueno Vamos a ver si Action Tiene suficientes hidras Para este ataque Ya que por ahora Solo llevamos unas 10-12 Aunque bueno En pronto sin más uno Tampoco te creas Que es tan fuerte Con los Zergi Especialmente si sacas Algún Zergi Extra Algún Zergi También con las hidras Parece que no Pero Zergi Tanquea bastante Antes lo suelo sacar Pero a veces lo puedes hacer Tanquea bastante Y si los Zergi No tienen más uno Ahí están Ahí están Como comentaba Y te permiten Defender con un poquito Más de garantías Ya que son muy baratos Y hacen que las hidras No tengan que estar Corriendo todo el rato De los Zergi Sino que simplemente Los Zergi atacan Los Zergi atacan Los Zergi Y las hidras detrás Están atacando a placer Sin miedo Así que aspira Por parte de nuestra Media Action Vemos que se está Preparando ya Snow Con un Kano En la línea principal Y sigue manteniendo La producción de Corsal Muy importante Cuidado porque por ahí Podría tener problemas El jugador Zergi El Protoss le achucha Parece que consigue Con los Zergi Rodear ese Zergi Va a caer rápidamente Como vemos Muy buena edición De esos Zergi Ya que Matando ese más uno Pues los Zergi No son tan fuertes Contra ellos Y nada Tenemos aquí al Zergi Que trata De dronear un poquito Lo que le faltaba ¿Vale? Quieres intentar llegar A esos 40 drones Más o menos Cuando estás en 3 bases Ya que pierdes Recuerda 9 en el gas Esos son 31 en minerales Y si sumas Trocitos de mineral Más o menos Por base Pues son 9 En la base principal Normalmente 7 en la natural Y dependiendo del mapa Pues puede dar De 7, 8 o 9 En la tercera Si sumáis Trocitos de mineral Son unos 20 y tantos Trocitos de mineral Así que normalmente Con 31 Están más o menos bien Y aquí se los echan Encima los Zergi Vemos que Action ya tiene El aspecto de lurker Terminado Pero cuidado Porque no tiene Todavía ningún lurker Y estos Zergi Se están echando Encima intenta Con una especie De barrera Con estos huevos De hidras Para que los Zergi No puedan pasar Pero está perdiendo Un montón de estas hidras Al menos está ganando tiempo Y a ver por qué Parece que Bueno Consigue mantener Los Zergi Fuera de su base Hay un Muta aquí Un Muta No creo que vaya A poder hacer mucho Contra tantísimo Zergi Pero Con esto parece Que se termina El primer lurker Entierra rápidamente El primer lurker Entierra el segundo lurker También hay pegadito Y parece que Snow No va a poder pasar Por muy poco Así que nada Buena defensa del Zergi De nuevo Mantiendo la cuarta Con vida Snow que la ha intentado Cazar Y a mí por ejemplo Ahí me lo hubiesen cancelado Seguro Pero el micro de acción Con los gos Ha sido maravilloso Y A ver por qué El Protoss Justo ha pegado En el timing del lurker Y ahora tiene que hacer El Observador Porque obviamente Snow que te podría molestar mucho Así que nada Vamos a ver que pasa Más un ataque termina Ya por parte del Zer Vemos ahí ese Muta Que obviamente Lo van a A reventar Lo van a reventar Los Los corsarios Y nada Aquí el Zer se lanza el ataque El Protoss aquí Solo con Zergi Debería marcharse para atrás Se necesita dragones También vale Y templars obviamente Ya que el Zergi Solo no es demasiado bueno Contra lurkers Y nada Vamos a ver por qué Debería haber algún templar Por parte No por ahora no he visto ninguno Pero entiendo que los tienen Porque obviamente Tiene muy poco gas Ahí están Los dragos también Así como la transición del Protoss Y A ver por qué El Zergi Que ya podría empezar a esparcir Esos overlords Aunque Bueno Tiene que tener cierto cuidado Porque todavía queda algún corsario Con vida Y bueno Como vemos No hay demasiado problema Para slow Para poner la tercera Está ahí ya con un templar Tiene también observador Vemos ahí a Action Que quería rodar quizás el dragón Pero no va a poder Intentar matar a un templar Lo consigue Bien hecho Y a ver Porque esos Zergi Ya no tienen casi efectividad Vale Ahora ya sí que hay más Un ataque por parte del Protoss Por lo tanto Los Zergi caen mucho más rápido Contra los Zergi De dos ataques en vez de tres Y por lo tanto Mejor sacarle ese partido A esos Zergi Cuando lo tienen Intentar hacer algo útil Con ellos Que luego mueran En el combate rápidamente Y no sean para mucho Así que es una buena jugada El apretar ahí Y nada Ahí está la octava Zergi de Action Creo que va a meter Ahí está Octava Zergi En la cuarta base Ya entiendo Que va a empezar A transicionar A Colmena Mientras que el Protoss Tiene que hacer la cuarta En algún momento Temprano Ha metido la tercera Y ahora ya Normalmente Después de la tercera Justo poner la cuarta Todo lo rápido que puedas Ya que O vas a muerte Y al Zergi Le cancelas una base ¿Vale? Y entonces tiene ventaja O si no Si quieres jugar a macro Tienes que tener una cuarta base Por parte del Protoss ¿Vale? Porque con tres No te llega el gas Como para hacer ahí Esas unidades de Super League Como por ejemplo Son los Rivers Los Arcontes Etcétera Ya que bueno Pues te estás gastando el gas En mejoras Te estás gastando el gas En En esas cosillas Vemos unos cuantos Muetas que llegan por aquí Con 100 Fortunas Storm Ahí Buena por parte de Action Que se marcha para atrás Son 11 Mutas Solo hay tres Corsarios Y cuidado porque Aquí se acercan con peligro A matar trabajadores Del jugador Protoss Lo bueno es que Snow Ya mantenía dos o tres Corsarios Con vida Para Por si pasaba esto Ahí empieza a hacer otro más Y bueno Parece ser que tiene una Storm Ahí fuerte encima A los Mutas Intenta esquivar Action Vemos ahí que consigue matar Ahí algún Corsario Pero Está sufriendo bastante También cayeron Un montón de trabajadores Vemos ahí que Snow Prácticamente no tiene trabajos En la Main El último Corsario No hay prácticamente trabajadores Del Protoss En la base principal Y Action Que se pone por encima En población Con este buen Switch Muy bien timeado Y siguen palpando Trabajadores Eso no es tan problema Se le acaban de reventar Muchísima economía No tiene cuarta base Ha perdido el control del aire Por lo tanto El ataque Ha sido un pelín arriesgado Ya que podría perder Algún Templar más Y bueno A ver por qué Es lo que va a hacer El Protoss Atacar Bueno Va a ser arriesgado Pero es que también ¿Qué haces? Me quedo pasivo Mientras que el Centia Tiene más Eco Te la juegas Así que nada Vamos a ver por qué Tenemos aquí el Protoss Que creo que tiene que intentar Devolver parte del daño Que se ha llevado Intentar castigar Que Action Ha gastado mucho Mineralegas en sus mutas Y tratar de matar algo Vemos ahí los Overlord Que bueno Por el mapa podrían caer Action que prepara Parece una especie De subround Ahí brutal Más dos al ataque Y ya termina Por el Zer Que va a atacar La tercera del jugador Protoss Por la parte superior Y aquí el No Tiene que hacer esa vuelta Como pierda la tercera No está muerto Si ataca Tendría que atacar natural Es No Atacar la tercera No sería suficientemente fuerte Tendría que atacar la natural Action que como veis Ha evacuado completamente Es verdad que ahí En esa base hay tres Hacheris Pero el Zer Sigue teniendo muchas de ellas Y el Protoss Va a caer sin economía Vemos ahí que están Muñendo todos los Templar Y que bien está jugando Action tío Vaya contraataque Vamos a salir a tiempo A matar aquí Snow va a matar dos por una También os digo Pero aquí esa base Es la que estaba dando jugo Y si aquí no consigue Mantener la cuarta con vida Que no lo parece Porque los mutas Se la van a cancelar O eso tiene pinta El jugador Zer Creo que se queda por encima Ya que Snow Se vería casi en minerales En un breve corto de tiempo Perdido tiempo Estamos en minuto 14 Así que nada Vemos ahí como caen En un montón de Hacheris Del Zerg Un montonazo de ellas Han caído cinco Pero el Zerg Mientras está apretando Con mucha fuerza La Natural incluso La tercera muerto Y la Natural si calla Estaría completamente muerto El Protoss Creo que Action se la va a llevar Está tarjeteando el Nexo Como vemos Sabe que esa base vale su peso No se la carga La mata completamente Mogollón de hidras ahí Que están buscando subir El Templar Que yo no sé si tiene Storm Todavía parece que no Intenta por ahí Action Matarlos Sale un Dark Templar Pero también tenemos Algún Overlord Aquí por parte de King Shonde de Action Que lo tiene todo Todo bajo control Cuidado porque se le muera Golurker Es uno que está ya Incluso Supply Block Y Cuidado porque la partida Se ha vuelto Completamente loca Action que Empieza a replantar La tercera La cuarta Tiene una Hachería Aunque no es la buena No es la que está Acerca a los minerales Vemos ahí que empieza A Leverstone La esquiva bastante bien Action Intentando matar No sé si es que son Más caras del Protoss Y bueno parece que aquí Va a perderlo todo Action En el ataque Pero mientras va a mantener La presión con los Mutas Va a intentar hacer Una defensa con Lurken Si es no El problema es que No tiene economía No tiene nada de economía En cierto ahí le quedan Miradas en la Main Y en la Natural Bastantes Encima salvo todos los drones Por lo tanto En cuanto consiga una base extra Va a poder mandarlos todos de nuevo Y es no El problema que tiene Es que Como va Tiene que hacer un Darkarcon Tío Es que Pero claro El Darkarcon Hasta que tenga 100 de energía Patriot Maelstrom Aquí no va a atacar Y lo que tiene que hacer Vemos ahí que incluso Ni siquiera parece que va a defender la Natural Aquí le van a tirar el Templar Tira la Tormenta buena Pasan los Mutas por encima Pero como vemos Están muriendo todos los Templars del Protoss Ahí tiene dos Corsarios solo Y claro Se va a lanzar Pero es que tampoco tiene mirada Para hacer Corsarios Snow Así que no te creas Que está tan fuerte el Protoss Creo que Action Ha hecho un muy buen intercambio Vemos ahí que se va a terminar Salas en breve Y en cuanto se termine Los drones van a llegar ahí fuertemente Y Action solo tiene que parar El siguiente ataque del Protoss Para poder ganar la partida Aunque no va a ser fácil Ya que Snow está gestando Muchísimas unidades Parece que no quiere jugar pasivo Replantando la Natural Y la Tercera Y vamos a ver Qué pasa Porque está la partida Loquísima Y otro partidón Como siempre La que hace Es el mejor torneo Todas las partidas Es entretenidísimas Es verdad que en la SL Pues se juega más dinero Y más todo Pero la que hace Me suena tener Mirrors Y demás Le da un puntito En el que Las partidas más interesantes No nos engañemos Son las que no son Mirrors Normalmente Vale Los Mirrors No están mal Pero Tienen algo menos de A veces de estrategia Ya que son un poco más De convarianza Vemos ahí Como si va a todo Tempar más Y cuidado porque hay otros tantos Ahí que van a caer Con si forzar un montón de Storm Cuidado porque pueden Pueden perder muchas Hidras Ahí vemos como avanza Con si forzar casi todas las Storm Que le quedaban al Protoss Y cuidado porque llega Más y más y más Hidras Del Zerg Snow que no tiene suficiente Para defender Hay algunas tormentas más Todavía aparece en la parte superior Vemos ahí a Action Como se para las aguas Un poco Se para los Lurkers Y Chichi de Snow Que se rinde Kingzone De Action Que lo ha pasado Completamente Por encima Vaya partidón Que hemos visto Y nada Recuerda Si no viste el vídeo Comentario anterior Darle al like Y poner un comentario En el vídeo de la KCM Que lo tienes en la descripción Y si puedes darle un like Poner un comentario Y suscribirte a mi canal Por favor Ya que con esto Youtube Recomienda mucho más mis vídeos Y si te ha gustado mucho La partida La puedes compartir Y también Si estás muy generoso También puedes dar al botón De super thanks Que ya sabes que contesto a todos Los leo a todos Y además también los agradezco En el vídeo que hago normalmente Los martes o los miércoles ¿Vale? Así que nada Sin más dilación Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima